A 18 años de la peor tragedia que enlutó al país, este 2022 se habilitó el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A, conocido como Memorial de Coabolaños. Se trata de un espacio de espiritualidad e intercambio de conocimientos que propone un recorrido guiado con el cual se busca homenajear a todas las víctimas de aquel fatídico incendio del 1 de agosto del 2004. Usualmente nosotros comenzamos la visita guiada a partir del primer espacio que quiero que me acompañes para que puedas ver. El proceso fue muy largo porque desde aquel 1 de agosto del 2004 se había ya asumido la decisión de que este espacio no podía volver a ser un supermercado. Y lo que nosotros queríamos como familiares de fallecidos era lograr que este espacio sea un lugar de recordación y de memoria. Cuando ocurre la explosión en el patio de comidas, la gente que ya había visto y que estaba dentro del supermercado intenta salir y lógicamente por acá ya no podía porque el incendio se inicia en esta zona. ¿Por qué murieron tantas personas? Porque evidentemente acá las puertas se cerraron y las órdenes fueron que nadie salga sin pagar y que nadie entre a robar. Entonces acá una de las situaciones más fuertes y más potentes es que el dinero tuvo más valor y los bienes materiales tuvieron mucho más valor para los empresarios que el valor de la vida que se perdió en este espacio. Entonces por eso esta construcción queda así como está y si ves está rodeado de agua porque para nosotros el agua simboliza la vida porque sabemos que fue el agua el que ayudó a apagar el incendio. Y la estructura que permanece acá es la estructura que nos señala lo que acá ocurrió y por qué ocurrió. Y tienen que saber que dentro de la fuente de agua hay peces porque para nosotros también los peces simbolizan la vida. Tenemos los detectores de humo, tenemos las cañerías donde sale el agua, tenemos extintores en todos los espacios, también tenemos las mangueras dispuestas en los lugares donde tienen que ser. Algunos de los techos que tenemos acá son los originales de aquel que persisten desde el 1 de agosto del 2004. Se hizo todo un estudio de estructura y lógicamente están sólidamente sustentados como para que nunca más ocurra lo que en este lugar ocurrió. La idea de los arquitectos y nuestra es justamente esa, que desde afuera se sienta como que sigue siendo igual porque eso ayuda a mantener la memoria. Este es el segundo espacio que los familiares de fallecidos y sobrevivientes, principalmente los sobrevivientes, querían que quede tal cual está. Porque dicen los sobrevivientes que ellos fueron los que cayeron primero en esta rampa porque al lograr romper la puerta de blindes que estaba más arriba, ellos salen corriendo y cuando llegan a este lugar se dan cuenta que los portones de hierro que estaban acá estaban cerrados con multilucos. Entonces comienzan a caer. Los que cayeron debajo fueron los que sobrevivieron porque los que iban falleciendo iban cayendo encima de ellos. Entonces por eso ellos quisieron que este lugar quede tal cual porque dicen que este es el símbolo de que ellos sobrevivieron gracias a los muertos. Yo sé que es muy duro pero es así mismo como ocurrió. Porque ¿qué significa memoria viva? Significa pasar de generación a generación la historia real de lo que acá ocurrió para que nunca más se vuelva a repetir. Porque hay una frase que dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Nosotros no queremos que nunca más esa historia de horror que nos tocó a nosotros como protagonistas vuelva a ocurrir a ningún otro paraguayo ni a ningún otro ciudadano del mundo. Gracias por ver el video.